de México, especialista en temas de relaciones exteriores. Soledad Loaesa, la saludo con gusto. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a su auditorio. Igualmente, fue una de las que usted cuestionó en Twitter el lunes que se dio el acuerdo porque decía que había sido una derrota para México. Doctora, ¿en qué se basa esta información? Bueno, realmente los términos del acuerdo no son de ninguna manera favorables para nosotros. Estoy de acuerdo que se suspendió el 5% que iban a imponer a nuestras exportaciones, pero también es cierto que fue una suspensión condicionada. Dentro de tres meses, como se nos anunció, va a haber una evaluación de parte del presidente Trump para ver si mantiene o no esa medida. Yo creo que, por otro lado, como no hay una medida cierta, no hay una especificación de qué es lo que significa que hayamos hecho todo en nuestra parte para detener la inmigración, entonces cualquier ministra que se dé va a resultar insatisfactoria para el presidente Trump. Es muy posible que eso ocurra. Entonces, yo no veo francamente que haya habido una victoria, ni muchísimo menos. Por otro lado, México se comprometió a un programa muy oneroso, muy costoso, de apoyo a quienes están buscando ingreso a Estados Unidos. Y realmente la presión sobre la frontera va a ser muy fuerte. Si efectivamente recibimos a todos aquellos que están en este momento en Estados Unidos y que están pidiendo asilo y que no se los van a dar, sino que los van a regresar a México, yo no sé qué vamos a hacer con la cantidad de inmigrantes centroamericanos que van a cruzar la frontera mexicana en espera de un permiso de estancia de parte de Estados Unidos. ¿Qué debió haber hecho el gobierno de México? Pues mire, es muy difícil. La situación era muy complicada. Lo que pasa es que estamos muy débiles. Es un momento de una particular debilidad para México. Pero si nosotros tomamos como referencia el pasado, en situaciones no similares, porque nunca había habido un presidente como Trump tan agresivo, tan hostil, tan tremendamente determinado a probar y aprovecharse de la debilidad mexicana. Pero, por ejemplo, en otras situaciones similares, México hubiera podido sacar apoyo económico para los programas que esperan a los americanos que nosotros pongamos en marcha. Apoyo, por ejemplo, para acondicionar la frontera sur, que está totalmente desprotegida, para la construcción de garitas, apoyo financiero para recibir a esa cantidad de centroamericanos que van a llegar a México dentro de una semana. Y eso ni siquiera se planteó. Entonces, los programas del presidente López Obrador están en cuestión, están en peligro. ¿De dónde vamos a sacar dinero para todo eso? No sé si escuchó lo que dijo esta mañana el canciller Marcelo Brat, en el sentido de que se logró un acuerdo económico o regional, dice, como no se había logrado entre Estados Unidos y un país, porque ahora para que funcione tiene que haber una coordinación también entre los países de Latinoamérica, por ejemplo esto, doctora. No entiendo muy bien qué fue lo que dijo el canciller. Sí, a grandes rasgos de que se había logrado un acuerdo regional con Estados Unidos para trabajar junto con los países de Latinoamérica para reordenar toda esta situación de la migración que México va, pues de alguna manera a poner y va a presentar resultados también y en que en 60 días volvían a revisar como que estaba abierta esta situación, pero que lo más importante ciertamente y lo que están diciendo y defendiendo ellos es el arancel, que no se va a poner el arancel sobre México. Pero está condicionado a que no se ponga. O sea, no hay ninguna certeza de que dentro de tres meses no nos va a volver a sacar el arancel Trump. Conociendo su modus operandi, lo que él va a hacer es tratar de extorsionarnos de nuevo. O sea, lo que yo no entiendo es esa confianza que se tiene, uno, en que vamos a poder cumplir las metas que no sabemos cuáles son que supuestamente tiene el presidente Trump y dos, en que el presidente Trump ha cumplido su palabra. Se ha dado a conocer como un presidente que viola no nada más las reglas, sino su propia palabra. Entonces, me sorprende un poco la confianza que tiene el gobierno mexicano en eso. Yo sí creo que, tal vez, entiendo que es una situación muy complicada, entiendo que somos un país particularmente débil, pero lo que me parece un poco excesivo es que no hayamos resistido un poquito más, que no hayamos tratado de sacar algo más de lo que sacamos. Porque también hay una serie de acuerdos privados, de los que no sabemos en qué consisten, pero que ya la prensa está mencionando y está hablando y que la embajadora de México y Estados Unidos mencionó en una entrevista de televisión, una serie de acuerdos secretos que no sabemos en qué consisten. Entonces, ¿yo qué quiero que le diga? A mí me gustaría poder decir que todo va muy bien y que fue un buen acuerdo. No creo que lo haya sido, lo siento muchísimo. Haciendo el paralelismo y guardando las proporciones, ahorita China y Estados Unidos están sumergidos en una guerra comercial, doctor. Es decir, precisamente porque Estados Unidos ha querido imponer anceles e impuestos a sus productos. El caso Huawei y también la amenaza de China en retirar estudiantes de Estados Unidos. Es decir, hubiera... Esas son dos superpotencias que están peleando entre sí. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. O bien, como dice usted, debimos haber resistido más. Pero además tenemos un problema adicional, es que no tenemos aliados internacionales. Y yo creo que el presidente López Obrador, me imagino, en este momento está reconsiderando su actitud frente a la política exterior. Su actitud hasta ahora frente a la política internacional ha sido de una gran indiferencia. No solo indiferencia, incluso de rechazo. No quiere asistir a las reuniones internacionales, no le interesa los temas internacionales. Me imagino que es una pérdida de tiempo y de dinero. Bueno, la prueba de que necesitamos participar en la política internacional está en que en este momento no tenemos ningún aliado que nos pudiera apoyar en la disputa con Estados Unidos. Porque es una disputa. No es cierto que son nuestros amigos. No es cierto que el presidente Trump es amigo del presidente López Obrador. No es cierto. Yo debo confesarle que me sorprende un poco que el gobierno insiste en decir que somos todos amigos, cuando en realidad lo único que hemos estado recibiendo de parte del gobierno de Estados Unidos son groserías, insultos y medidas coercitivas. Y en medio de una campaña también electoral, ¿no? En medio de una campaña electoral que lo único que promete va a ser todavía más estridente la denuncia en contra de México y en contra de los mexicanos y que en cualquier momento, si le parece que le conviene eso a su campaña electoral, Trump nos impone un 10% y nos corta la cabeza. O sea, creo que estamos en una situación muy complicada, pero me temo que no actuamos con suficiente reflexión y que no fuimos suficientemente, ¿qué le diré?, cautelosos y suficientemente desconfiados. Estamos a las expensas de Donald Trump, pues, vaya. Estamos a merced de sus cambios de humor, estamos a merced de su descortesía, de su racismo, estamos a merced de su grosería y creo que eso es una situación particularmente difícil para México. Yo no recuerdo ningún presidente que haya sido así de despectivo y así de indiferente a los intereses de México. No, totalmente. Por eso, ¿qué se hace? ¿Qué recomiendo, por ejemplo, si usted fuera parte de México? Mire, es muy difícil. Yo entiendo que a veces quienes opinamos somos molestos porque nada más criticamos y no hacemos propuestas. Yo les soy sincera, yo nunca he trabajado para hacer propuestas. No he sido asesor de nadie, ni he sido funcionaria pública. Yo hablo de lo que veo, y lo que veo es eso. Lo que veo también, ¿cuáles alternativas hay? Pues, mire, si hay una comparación posible, y esto es muy... me entristece y me asusta, estoy sincera, estoy asustada de lo que pueda venir en el futuro, es la comparación en 1938 de la política de aposiguamiento que siguieron los ingleses y los franceses con los alemanes. El gobierno alemán se puso muy pesado, los franceses y los ingleses harían cualquier cosa por evitar la guerra, sacrificaron a Checoslovaquia, sacrificaron a Polonia y de cualquier manera no evitaron la guerra. O sea, el apasiguamiento es una política que no funciona y esa es la política que ha seguido este gobierno desafortunadamente desde el principio de su toma de posesión. Muy bien. ¿Conclusión, doctora? Estamos en una situación extraordinariamente complicada, no se ha resuelto nada, creo que estamos en un berenjenal, no me parece a mí que se haya resuelto, por el hecho de que se haya suspendido el arancel de 5%, no se resolvió el problema, ni muchísimo menos. Dentro de 90 días, Trump va a decir que no le parece lo que hemos hecho, que le va a parecer insuficiente, que entonces otra vez vuelve a amenazar a los 5%. ¿Nosotros qué vamos a poder dar? ¿Qué vamos a poder ofrecer? No lo sé, ya más, no se me ocurre que podamos dar, y es importante que sepamos cuáles fueron los acuerdos a los que llegó el gobierno mexicano con Estados Unidos, exactamente, todos ellos, en esta última reunión. La otra cosa que es muy importante saber es lo que reveló el New York Times y es que el acuerdo entre México y Estados Unidos empezó a negociarse hace semanas, no fue una cosa de la última semana, sino que hace meses empezaron a ponerse de acuerdo. Muchos de los términos de ese acuerdo ya estaban concluidos antes de la semana pasada. Entonces aquí hay un doble juego que creo que tampoco es muy conveniente. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo sé, estoy sincera. Yo creo que hubiéramos podido resistir un poco más. Tratar de aguantar el 5%, a ver a quién le duele más, si a ellos o a nosotros, porque acuérdese que eso también afecta a los consumidores americanos, mucho. Y por eso los republicanos estaban opuestos al arancel. O sea, si nosotros revisamos la prensa americana antes de lo que ocurrió la semana pasada, vamos a encontrar que el partido republicano le dijo a Trump que no iban ellos a aceptar el arancel, que les parecía muy mala idea, porque eso aumenta el precio para los consumidores americanos. Y si nosotros hubiéramos resistido un poquito más, a lo mejor podíamos incluso trabajar con los republicanos. ¿Por qué no? Sí, que también se opusieron a su política, por ejemplo. Hablando de aliados, doctora, por ejemplo, los republicanos. Exactamente. No tenemos aliados. Podríamos haber buscado aliados en el partido republicano, que está totalmente en contra del arancel. Y en lugar de eso, lo único que hicimos fue realmente aceptar la presión, doblar la cabeza, doblar la cerveza y decir aquí en México que fue un éxito. Yo creo que no fue una... Lo siento muchísimo. Yo creo que no fue una victoria y me pesa muchísimo. No creo que me da gusto. Sí, porque vamos a estar también a despensas a los tuits de Donald Trump y veremos, por supuesto, cuál es la otra herramienta o estrategia que va a hacer el gobierno mexicano. Doctora, como siempre, le agradezco mucho y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias por su interés. Buen día. Buenos días. Trump reveló acuerdos secretos en Washington, dice Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reveló ayer que no fueron dados a conocer algunos de los acuerdos con México para frenar la aplicación de aranceles a partir de este lunes, aunque hoy en la mañana, Marcello Brad dijo que no había acuerdos secretos. Es importante destacar que se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa de ayer. Una en particular, eso se anunciará en el momento adecuado, escribió en su cuenta de Twitter. Además, señaló que confía aún más en el cumplimiento del pacto con México después de haber hablado por teléfono con Andrés Manuel López Obrador. México no estaba cooperando en la frontera en las cosas que teníamos o no teníamos y ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente. El mandatario estadounidense opinó que no será necesario volver a amenazar con aranceles a México porque el país indicó cooperará con él para contener la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, si por alguna razón desconocida dice no la hay cooperación, siempre podemos volver a nuestra posición anterior muy rentable de los aranceles, pero no creo que eso vaya a ser necesario. El acuerdo anunciado el viernes después de tres días de negociaciones en Washington, evitó la imposición de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos que ingresan a ese país. Pues es que la verdad estamos sin desventajas. El único que se puede oponer a resistir, por ejemplo, a Estados Unidos es China. China está resignado a ir a una larga guerra comercial, como decían ayer, análisis desde la Unión Europea, porque pues puede hacerlo Donald Trump le va a aplicar aranceles, le va a aplicar castigos, vaya en diferentes productos, entre ellos una lucha contra Huawei, entre al acero, entre otros productos, pero porque lo puede hacer China y está de alguna manera viendo cómo va a sortear eso, buscando aliados, ver otras salidas económicas, va a presionar a estudiantes, por ejemplo, chinos que están en Estados Unidos para que vuelvan. Son dos gigantes. Nosotros no somos un gigante, desgraciadamente. Es decir, el 80% de nuestra economía depende de Estados Unidos. Entonces yo creo que sí es un elemento muy importante que se tiene que tomar en cuenta en esto. A ver, ¿qué dice la gente? Voy con la opinión de la gente adelante, por favor. México Lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. ¿Qué dice la gente al respecto de lo que está escuchando, lo que estamos viendo? Jorge Rochin, ¿a qué se están comprometiendo los pescadores?